Ok, muchas gracias por los aplausos, por las buenas vibras, se super sienten, así que gracias por eso. Uff, que cansancio. Vamos a seguir presentando a esta gran banda que está acompañándome hoy, quiero un fuerte aplauso para ellos. Comenzamos por la reina, por mi compañera y amiga, la bajista Maya Mawad, fuerte el aplauso. Amiga, te amo, qué emoción esto, qué emoción este show, cuánto proyectamos esto, cuánto laburamos esto. Estoy muy emocionado, literal, no quiero hablar mucho porque quiebro. Sabés cuánto te amo y sabés cuán feliz me hace estar compartiendo este escenario con vos. Sé que a vos te pasa igual, así que nada, te agradezco por tu amistad y tu compromiso. Y espero que sigamos compartiendo música mucho tiempo más. Así va a ser. La viva. Seguimos por el batero, batero y músico y artista completo. Lucas Sovani, fuerte el aplauso. Lucas, fuck. Ya te dije la vez pasada en el show anterior cuánto te admiro, te conté, te conocí en los escenarios cuando rockeabas con tu banda Zapada Rock y tu guitarra y literalmente quedé flipando, no podía creer lo que estaba viendo. Sos una artista de la lora y me flashea un montón que hoy estés tocando conmigo en mi banda. Me siento honradísimo y no puedo creer lo que hemos crecido en todo este poquito tiempo que hemos tocado. Así que te agradezco por tu predisposición, por tu compromiso y por tu buena energía de siempre en cada ensayo. Gracias, sos lo más. Ahora sí, mi rey, Johnny Kloster. ¡Fuerte el aplauso! Johnny, sos el fucking best. Sos el mejor compañero de banda que se puede tener, literal. Te agradezco por todo, por cumplir y hacer realidad cada cosa que se me ocurre y por bancar este proyecto siempre. Esto es gracias a vos, ya lo sabés y te lo agradezco por toda la vida. Así que, nada, espero que compartamos música muchísimo tiempo más y te quiero un montón. Bueno. Y en último lugar, mi nombre es Agustín Álvarez. Estoy muy feliz de estar acá con todos ustedes, de verdad. Quiero agradecerle a toda la gente que me acompaña, al patio, al Choli y a su gente por confiar en mí y en mi show para esta noche. Gracias a mi familia que me acompaña siempre, sea acá o en la distancia, siempre estar presentes. Así que muchas gracias a mis amigas que quiero pedir un fuerte aplauso y una mención para ellas esta noche porque no puedo creer la locura que hicieron por mí. Las voy a nombrar una por una. Marti, que se vino desde Capital Federal a ver el show, no lo puedo creer, amiga. Agustín Vino de Mar del Plata, Luni de la Plata. Guada, te amo. Sos mi maquilladora, mi salvadora, mi cábala de cada show. Siempre te lo agradezco. Te amo, hermana. Las amo a todas. Martuley, que anda por ahí seguro, grabando videos. Ah, acá estás. Love you. Gracias por estar siempre, son lo mejor que tengo. Se los agradezco para toda la vida. Dami. Gracias a Dami y a mis amigas de Buenos Aires y de Internet que me están viendo por el video que se está transmitiendo ahora, creo que sí. Juan, Pirro, Dami. Les mando un besote enorme. Gracias por estar ahí siempre y bancarme en todas. A la gente que me apoya y que me hace llegar su amor siempre que me mandan mensajes que me van a venir a ver y todo. Los reconozco y amo y valoro todo su amor. Gracias por el apoyo. Y gracias a mí también por estar parado hoy frente a ustedes, compartiéndole un poco de lo que soy y por seguir mis sueños y hoy estar cumpliendo uno que es estar brindando a este show increíble, que lo es. Estar compartiéndoles este pop que imaginé y soñé tanto tiempo de mi vida. Hoy es realidad, hoy es para ustedes, así que espero que lo estén disfrutando. Y espero que vibren conmigo en este último tema. Come on.